Música Bienvenidos al sexto video tutorial de GameMaker 8 Y en este video vamos a ver un poco mas profundizar lo que serian las variables Y tambien como disparar o usar poderes con maná o con poder en el juego Entonces vamos a ver el tutorial Y como empiezo siempre en los videos vamos a crear un nuevo sprite que se llame SPR, poder o yo voy a poner maná que seria en los juegos Perdón se me cayó el micrófono otra vez En los juegos se pone maná a veces como poder o algo asi Y voy a cargar lo que seria como una pocion de maná Que esta por aca, esta Bueno, eso te va a dar poder Y vamos a crear otro que sea SPR, lo que seria lo que tiras Que puede ser poder Y vamos a crear, digo vamos a cargar el 1 Que la verdad que no se, no puede ser, no lo pense No se que puede ser Vamos a poner que tire No se que puede tirar Uy, voy a, va a ser que tire Esto No Una bala Aunque sea nada real pero Con maná tiras balas Entonces vamos a poner Bala Abajo Bala Abajo Vamos a crear otro Que sea SPR, bala, arriba Otro que sea SPR Bala Izquierda Y otro que sea SPR Bala Derecha Listo, ahora le vamos a cambiar los sprites a cada uno Este es bala arriba Entonces Este Bala izquierda Left Y bala derecha Derecha Right Ahí está Ya tenemos las cuatro balas Vamos a crear Bala Y yo voy a poner los cuatro sprites en este En este grupo No hace falta Crear Ah si, si hace falta Perdón No dije nada Hay que crear los objetos De los cuatro balas Objeto Bala Izquierda Ahí va Bala Izquierda Vamos a duplicar Objeto Bala Derecha Duplicar Objeto Bala Arriba Y Objeto Bala Abajo Bala Abajo Bala Derecha Y Bala Y Arriba Bien Ya tenemos las cuatro balas Y ahora voy a crear otro grupo acá Que se llame Balas O sea Este grupo es en el El grupo de los objetos Vamos a crear ahí Listo Ya estamos un poco más ordenados que antes Y vamos a poner que Eh Haya Una nueva variable Que lo vimos en el anterior video Si no lo vieron Veanlo Porque esto no lo van a entender bastante Entonces Vamos a poner Eh Set variable Eh Tu Ah no Esto es lo que les quería explicar en el anterior Tutorial Que no les puedo explicar Que es la diferencia entre Variables Y En control 2 Global variable Que es este Icono de un mundo Del planeta tierra Bueno ¿Cuál es la diferencia? Que la variable Normal Solo actúa como acción En el objeto que estás En vez que la variable Eh Global Actúa en todos los objetos Que hayan Siempre Y en todos los rooms Y todo Bueno Estas variables Que están personalizadas Son Global Punto variable Aunque no lo digan En el nombre Eh Por eso Ahora si queremos crear una variable Como estas Que no esté personalizada Vamos a tener que poner Global Punto variable Y vamos a poner Global variable Eh Mana Eh Vamos a empezar con Cero de mana O con 50 de mana O sea el máximo 100 Podés poner más que sea el máximo Yo lo voy a poner de 100 Yo lo voy a poner de 100 Y Eh Vamos a crear Eh Un nuevo objeto Que sea Objeto Eh Mana Que era la poción esta de mana Y ahora Cuando El objeto jugador Colisione con El objeto mana Eh Va a A poner Global variable Eh Mana Más 25 O sea le va a dar 25 de mana Le damos a relativo Para que se lo vaya sumando En vez de que quede en 25 O sea si no le damos a relativo Eh Cada vez que agarres Una De objeto mana Imaginate que tenés 50 de mana Te va a pasar a 25 Y si le damos a relativo Se va a sumar 25 Es como que le agreguemos un más adelante Eh Pero sin relativo Bueno es lo mismo pero eso Entonces Vamos a Objeto controlador Vamos al evento draw Y vamos a poner lo mismo Eh Vamos a draw 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 De text Eh Mana Dos puntos Vamos a poner En X 70 Y ahora vamos a ir a Eh Control Control 2 Y vamos a poner Draw Global variable O sea va a dibujar El global variable Bueno Vamos a poner Eh Mana Y lo va a dibujar Eh 50 No Era más Me parece Bueno Ahí 50 Eh Y acá No me acuerdo cuánto había puesto 70 Bueno A ver si funcionó Ahora nos debería aparecer 50 Si es que funcionó Bien Funcionó perfecto Y justo Está bien hecho 50 de mana Bueno y ahora vamos a poner En el room Algunas pociones Estas Para ver si está funcionando El mana Bueno los puntos siguen funcionando como vemos siempre Y Ahora vamos a tener un montón de mana Porque Como lo dije en el tutorial anterior Eh La póstima no desapareció Entonces Cada vez que tocamos La póstima Eh Nos está sumando de un montón Porque nos está borrando Y otro problema Es que el mana No nos está siguiendo Eh La cámara del jugador Así que hay dos cosas para arreglar ahora Vamos a Eh El evento Draw De esto View X View Esto ya lo expliqué en el tutorial pasado View Y View Más 70 Y En esto lo mismo View X View Más 50 View Y View Más 70 Creo que era 70 A ver Si no me equivoco Si Más 70 Bien Ahora lo que hay que hacer Es que cada vez que El objeto jugador Choque con el objeto mana Va a pasar lo mismo que con los puntos Vamos a copiar Y pegar Con control C y control B Eh Control B corta Y vamos a poner Another Como ya estaría Si es que lo copiaron y pegaron Entonces Ahora si debería Funcionar Exactamente igual que los puntos Los puntos se nos suman Y El mana se nos suma de a 25 Y los puntos de a 10 Todo nos está siguiendo la cámara Así que Todo está funcionando a la perfección Bien Una vez que ya tenemos eso Vamos a hacer Lo de Atacar Con los poderes Que hagamos De las balas Entonces vamos a poner En el evento Eh Keypress A ver Una tecla que se pueda disparar Espacio Cuando apretemos espacio Va a ser Va a ser que Si está mirando Si el objeto jugador Está mirando Para la derecha Entonces Va a tirar Una bala Para la derecha Y se va a mover Para la derecha Entonces Eso como se hace Vamos a main 1 Eh Y vamos a Change Sprite Eh no Esperen Me equivoqué Eh ¿Cuál era? Era por acá Test Sprite No Eh La verdad que me olvidé Donde estaba Eh Me olvidé donde estaba Eh No No era este A ver Problem Bueno Voy a pausar un segundo Y Bueno Ahí lo encontré Era Este Test Sprite Ya lo había encontrado Pero No sé por qué Que he pasado No me había dado cuenta Que era este Y Eh Vamos a elegir El Sprite Imagínate Si está O sea Si el Jugador Está Con la imagen De Sprite Jugador a la derecha Mirando a la derecha Entonces Se va a crear Esto Hay que crear Un bloque O sea Lo que va a pasar Después De esto Eh Y va a decir Acá En Create Moving Que es lo que hace esta acción Va a crear En movimiento Un objeto Nuevo Que no esté En el cuarto Entonces Vamos a poner Va a crear la bala A la derecha Eh Un Speed De De 9 Y Direction Eh Es Cero Es Arriba 90 Es a la derecha Eh 180 es para abajo Y 270 Es para la izquierda Si no me equivoco Entonces Eh Como esta bala Era para la derecha Vamos a poner Dirección 90 Y bueno Vamos a poner Relativo Y este relativo Es distinto Al relativo De las variables Este relativo Eh Quiere decir Que va A crearse En el lugar Donde esté El sprite O sea El objeto Que lo está creando Entonces Vamos a poner así Copiamos Y pegamos esto Es lo que le ponemos acá Lo que le ponemos acá Son cuatro Direcciones Así que ponemos así Jugador izquierda Va a crearse A los 270 Y Va a ser la bala Izquierda Arriba Arriba ¿Cuánto tiempo va? Eh 14 minutos Bueno Arriba Se va a crear la bala Arriba En la dirección de 0 Y abajo 180 180 Bala Abajo A ver Esto es Si Hay que crear un bloque Gigante Que venga Que venga Desde acá Acá Que sea Si Eh Test Van a poner Test global variable O sea Probar si es que Probar la cantidad De global variable Que hay Por ejemplo Global variable Mana Si El mana Es igual a O sea Es Mayor Que Por ejemplo 10 Va a poder pasar esto Entonces Eh Ah Pasa esto Y Al final de todo Hay que Restarle 10 De variable Vamos a poner Menos 10 De la Variable Mana Entonces Esto que significa Todo esto que acabamos de poner Es Que si La variable Mana Es mayor que 10 O sea Empezamos con 50 Y cada Poción Te da 25 Si es mayor que 10 Va a pasar que Si el Jugador Está mirando A la derecha Va a quedarse La bala A la derecha Bueno Y pasa eso Con todos Si está para La izquierda Para la izquierda Arriba Arriba Abajo Abajo Y Al final de todo De cualquiera de estas Que pasen Eh Va a bajar La variable Mana La global Punto variable Mana Eh 10 10 de mana Va a bajar Se pueden ponerle La cantidad O sea que quieran Ahí Solo le tienen que cambiar Este número Pero yo le voy a poner 10 Y bueno Entonces Habría que poner Que si el Enemigo Colisiona con La bala izquierda O cualquier bala Todas las balas Hay que poner Es simple esto Destruir Instals Self O sea Se va a morir El Enemigo Se va A Destruir El enemigo Y también La bala Porque si no La bala Es como que Lo atraviesa Y no tiene Mucho sentido Eso Vamos a copiar Y pegar En todos Entonces Si es que Todo salió A la perfección Debería funcionar Pero Como mi Game Maker No se que le pasa Eso no va a funcionar Ahora si Vamos a probarlo Bueno Está todo igual Que estaba antes Se suman los puntos Se suma la mana Y ahora si apretamos espacio Va a salir Raro Para la derecha Y si estamos mirando Para abajo Para la Bueno Está saliendo todo raro Pero Como ven Lo de la mana Está funcionando Porque Cada vez que Tiramos O sea Ahora como tenemos 5 de mana No nos deja tirar Y ahora cuando agarremos Nos deja 3 balas más Bueno La última No se porque No nos está dejando Pero Si le da Al objeto De enemigo Se muere Ahora hay que arreglar Lo de la Lo de la dirección Que creo que no era 0 para arriba Sino que 0 Era A la derecha Vamos a ver bien Si Está Mirando para la derecha Y tiro Va a ser para arriba Entonces Acá está mal Y era O sea Si está a la derecha 0 Si está a la izquierda 180 Si está arriba 270 Si es que no me equivoco Si está abajo 90 No estoy seguro de esto Siempre me olvido No me maten Bien Si está mirando a la derecha Hace eso Si está Bueno En estas dos me equivoqué Pero en las otras está bien Entonces Arriba Es 0 Y abajo es Ah no Me equivoqué Bueno Acá es 270 Para abajo es 270 Y para arriba es 90 Y ahora si Debería funcionar Todas Vamos 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 Para arriba Y para abajo Bien Perfecto Funcionan todas Y Si no tenemos El suficiente Mana No nos deja Tirar Ahora Hay un problema Que no sé Por qué no nos deja Tirar En 10 Pero creo que ya Lo descubrí Ah Acá dice Si global Variable mana Is Greater than O sea Si es mayor Si la variable mana Es mayor que 10 Pero si es 10 No Hay que poner 11 Uy No me equivoqué No es Hay que poner Mayor que 9 Me equivoqué Otra vez Perdón Mayor que 9 Ahora Mayor que 9 Vamos a poner Ahora Nos debería Dejar tirar 5 Balas 1 2 3 4 5 Bien Nos deja Tirar todas Era porque El mayor No es No es lo que sería Mayor o igual Es solo mayor Entonces si es 10 Es desde 11 Y si es 9 Es desde 10 Eso es lo que me pasaba Pero ya está Acá si ponen 9 Ya está todo Cuántos minutos van 21 Así que vamos cortando El video Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse Si les gustó Y darle me gusta Y si no les gustó Comenten en que me equivoqué Para arreglarlo en el próximo video Si es que es algo importante Y si no Voy a ver Si lo hago O no Pero Todos los comentarios Me van a servir Aunque Sean en contra Bueno Guardo esto Y Chau Chau Chau